Ah, qué buena escena, por Dios. Muy bueno, ¿no? Aparte, ¿vos te diste cuenta que pausó todo hasta la música? Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofí. Hoy tenemos la segunda parte de una reacción que explotó con todo, que tiene más de, creo que 800 mil vistas en el canal, el segundo video más visto de la historia en el canal. Y hoy tenemos, con bendición de nuestra hermosa Eréndira Ibarra, baby. Qué linda que es, Eréndira. Si no la conoces en profundidad, te voy a dejar aquí una tarjetita para que vayas a ver la entrevista que le hicimos a ella en un sequema que fue muy, muy, muy divertido. Y ella es espectacular. La verdad que estamos muy contentas de haber podido conocerla, de haber conocido este proyecto. Muchísimas gracias a Vale Broglia de nuevo. Instagram, arroba, Julia Mariana, lasaparicio2020, como nos ayudó en la primera vuelta, nos volvió a ayudar ahora y nos mandó el resto de las escenas para reaccionar. Gracias. Así que prepárense porque hay salseo. Hay salseo como siempre. Y ¿sabés qué es? Como siempre, que te suscribas al canal, que prendas la campanita. Suscribite porque yo te voy a dejar acá para que veas que más de la mitad de las personas que ven nuestro contenido no están suscriptas. Lo cual es terrible. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ah, también te podés hacer miembra del canal. Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, nos ayuda muchísimo. No solo a seguir creando contenido de mucha calidad, como verán, pero también nos sigue ayudando a seguir creando, a seguir mostrando el amor, a seguir mostrando un montón de cosas. Así que muchísimas gracias a las personas. Bueno, vamos a por ello. En plan no investigabianas, en plan fútbol. Ah, relatoras. Relatoras de fútbol lésbico. No, mentira. Relatoras de fútbol lésbico. Sí, la tiene Mariana y se la da Julia. ¡Choque de casita! ¡Choque de casita! No, paren. Literal, les quiero decir algo muy importante. Habíamos dejado, para quienes no la vieron acá, les dejamos la reacción, la primera, que no se la pueden perder. Porque habíamos quedado en cuando ellas hacen el amor por primera vez, cuando básicamente se dan cuenta que están muy enamoradas. Y esa escena es algo, pero... Yo creo que grité mucho, me parece, ¿no? ¿Cuál? Puede ser, porque yo siempre grito cuando se me pasa el cuerpo así y grito. No me acuerdo, no me acuerdo si gritaste mucho, pero sí te puedo decir que fue una escena, pero increíble. O sea, una escena con tanto amor, que traspasó la pantalla, que dio que hablar. Ustedes piensen que la desaparicio. Fue una serie que fue en el 2010. O sea, la gente sigue hablando de esto y fue hace muchos años. Y también fue muy trascendental en México, pero una época muy importante que cambió muchas mentalidades. Y visibilizó algo que nadie se había animado. Así que realmente estamos muy contentas de poder volver a reaccionar. Son los rompepuntas del iceberg. Totalmente. Entonces, cuestión. Te voy a poner en situación. Dale. Julia y Mariana está todo bien después de eso. Se ponen de novia, súper enamoradas, súper lindas, todo de 10. ¿Te acordás que Julia tenía un novio que se fue, que era un futbolista, el pichichi? Sí, sí, sí. Que se fue a jugar afuera. Bueno, el pichichi vuelve. Vuelve el pichichi. Julia se empieza a confundir. Y empieza a pensar que está, no sé, como que le empieza a gustar, que esto, que lo otro, que pinque pan. ¿Le pintó poliamor? ¿Qué pasa? No, 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 no. Eso es después. Pero primero, la engaña a Mariana con él. Horrible. Tiene como una debilidad, un momento de debilidad, la engaña. ¿Qué pasa cuando la engaña? Resulta que termina. No, es terrible. Entonces termina, los cita a los dos en su departamento y les explica. Miren, la verdad, estoy enamorada de los dos. A ver, ¿ustedes decidan? ¿Por eso le pintó poliamor? Ella se está yendo y ellos deciden, bueno, ¿sabes qué? Vamos. Ahora, entiendo. A ver, corríjame en los comentarios si me equivoco. Entiendo que el poliamor era, no es que estaban los tres juntos, tipo que se podían tocar Mariana y el pichichi. Pero sí, Julia, los dos a ella. Así entiendo que era más o menos amante. Estaba jugando a hacer el tomatito entre los panes. Ahí va. Exacto. Era como el tomate entre los panes, literal. Bueno, terminan viviendo juntos los tres, ¿ok? ¿Estás bien, mi amor? Sí, sí, sí. Sí, estuvo súper divertido. ¿Por qué no salimos así más seguido? ¿Por qué? Tengo muy aburrida. Bueno, ya están viviendo juntas, se está quejando de que, bueno, ellas no están, no salen, no hacen fiestitas, no sé. Poliamor, quedamos encerradas todo el tiempo aquí como señoras de nuestra casa, ¿qué? Ay, no le gusta. Me siento identificada. Cuando yo estaba de novia allá en México, también vivíamos así porque no nos queríamos mostrar porque... O well mostrarse. Sí. Y vivíamos encerradas. Mirá vos. Un embole. No, pero también esos chicos. Sí, pero... En el encierro se hacen cosas divertidas. En el encierro se hacen cosas divertidas. La verdad es que también, o sea, podemos dar fe de eso. Pero ir al campo, comer así sobre el pasto, como decimos hoy. Igual, realmente, debo decirles, tanto Liz Gallardo como Eréndira Ibarra tomaron una responsabilidad, hicieron las cosas desde un lugar tan increíble que no me imagino lo que han sido hacer estos personajes en esa época, ¿no? No me cuadra, no me, no, te juro. Muy valiente. Y el que se se caiga sobre la caca de vaca no tiene precios. Como que se cagaron de risa, tuvieron un día espectacular, bla, 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 y no sabe lo que viene ahora. A ver... Oiga... A verga... ¿Qué? No hay agua caliente. A la verga, ¿qué pasó acá? Ahorita se calienta. Te vayas a la respiración, dale. Cuéntate, déjalo. Le dio un traguizo. ¿Ese es el pichicho? El pichichi. El pichichi. ¿Le podés decir el pichicho también? Ok, este es el pichicho. Porque no suban nada el pichicho. Digámosle el pichicho. El pichicho. No, Dios. No puede ser. Aparte, con ese tipo... Toma. El peinado Carlito Bala. Bueno, en otra época era en México. No, madre. ¿Estoy en ese vino que nos tomamos yo? En serio, no sé cómo nos cupo tanto vino. Ok. ¿Están borachitas? Están en eso. Hasta nos trajimos el recuerdito. Estas dos. Estas dos. Estas dos. Me cansé mucho, sí. Ok, borrachinas. Se la come. Y mirá esa mano que quedó frizada. Me encanta, me encanta. Estás casi jugando a los bolos con ese toto. Estás casi que jugando a los bolos. No podés, te juro. A ver. Estás tipo... Al pichicho se le paricho. Al pichicho se le paricho. A ver. Hola, estás limpio. Por fin. A ver, ven. Aparte se seca como huele. Y la otra está como... No sé si me copa tanto. Sí. Ven. Chanfles, chanfles. Ok, esto me está intrigando. Quiero decirlo. Bueno, me gusta. Se acomodo ahí. Lo huele. Como yo. Creo que te huelo. ¿Qué se acomodo? Sí, 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 sí. Está adoro. I know. Así hueles bien. ¿Qué ves? ¿Cómo querés que te dé un beso con dolor a vaca? ¿Cómo querés que te dé un beso con dolor a vaca? Le dijo. Pero se ven había un campo, ¿no? Es que eso no lo vi la previa, pero entiendo que sí. Ok, esto empieza a pasar ahora. Esto empieza a pasar ahora. Esta es la imagen. Y están los tres borrachitos. Están los tres borrachitos. Ok. Exacto. Que en realidad el arreglo era... Igual fijate en esta pausa como ella se tira para atrás con los besos de él, ¿eh? Sí. Hay un cierto rechazo. Esperá, escuchá. Eran unos días con él y unos días con ella, en realidad, el arreglo. Y vivían juntos con ese arreglo. Entiendo. Corríjame si me equivoco que esta es la primera vez que están... La otra está tipo, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? Yo le agarro la maneja y le hago... Así le hago. ¿Está mal? ¿Le va a doler? Está pesada. ¿Le va a doler si le hago así? El otro está tipo, ¿qué hago? Micrófono, le agarra el micrófono y le hago... No seas whatsapp, te lo pido, por favor. Agarré si ustedes, yo no quiero ver un micrófono en tu cara. Horrible, no lo verías jamás. ¿Qué? Ella las mira como me gusta lo que veo. Pichicho está... Pichicho está como loco. Sí, sí, Pichicho está terrible. Pichicho está con el jalapeño ahí. Yo digo que... Yo digo que... Vamos a ver qué pasa. Bueno. Pichicho quiere que lo dejen entrar y a Pichicho... Sí, 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 sí. No lo están dejando. Paul. Offside. Vas a ver que ahora Pichicho lamentablemente entra. Ahí se va, Pichicho se va metiendo. Bueno, Pichicho entró con rescato. Está bien. Vamos a darle unos puntos a Pichicho. Sí, sí, entró bien. Madre de Dios. Mostrar esto hace 10 años atrás... Ay, no. Qué bien. La verdad... Bueno, lo habíamos hablado. ¿Te acordás que Eréndira en un momento nos dijo... Y no sabes lo que le falta todavía beber? Realmente debe haber sido una locura esto. Beautiful. Me gustaría ponerme en contacto con el productor de la serie y que me diga cuántos puntos de rating midió en televisión mexicana. No tenemos que hacer eso. Tendríamos que ver. Después lo vemos. Después lo busco. Me interesaría saber. Qué jugada, hermosa. Bueno, no se le ve el parche. ¿Te acordás que la otra vez al personaje de Mariana se le veía el parche? Sí. ¿Un parche? Sí. ¿Qué te fijas? Ok, buen sándwich. Buen tomate. La mete mano. Me gusta, me gusta. El Pichichi está medio afuera por ahora. No, Pichichi está respetando los tiempos de ella. Está bien lo que hace Pichichi. Pichichi se está comportando muy bien. Bueno, viene bien. Viene bien. Qué kilo. Ella le da un poquito a cada uno. Dice, bueno. Qué cosa. La otra ahora tiene el parche. Mirá, ¿no ves que... ¿No ves que hay un parche? ¿Qué es eso? Alguien que nos ponga en los comentarios qué son esos parches. Que me diga qué es eso. Me va a dar un síncope. ¿Por qué? El corazón hizo... ¿Por qué? No sé. Me agarró así el corazón que me... Pichicho está re tranqui, ¿eh? Bien, Pichicho. A mí no me toques, claro. A mí me encanta. A mí no. Claro. Placer a ella. A mí no. No le gustó. Y sí, obvio. Ella les vio a nada. ¡Qué buena escena! ¡Por Dios! Muy bueno, ¿no? Muy bueno. ¿Vos te diste cuenta que pausó todo hasta la música? Claro. Muy bueno. Suspenso, miradas. Quedó todo clarísimo. Se continúa. Total, total, total. No hay nada que explicar. Dale, Pichicho. Ahí está. Ahí se vuelve a meter. Dale, Pichicho. Vos podés, Pichicho. Dice, me quedo solo con ella, que es la que acepta. Termino esa escena. Amé la escena. ¿Cómo la frenó? Amé que lo haya frenado. Todo bueno, ¿no? Me encantó. Me encantó. Muy, muy bueno. One hour later. Bueno, entonces, de aquí pasamos a esta situación. Se le olvidó su chamarra armando. Ahora te vas a empezar a dar cuenta qué es lo que va pasando. Está enojada. ¿Está? Está enojada. Novia, me dio un chingo de gusto verla. Es una chava poca madre. O sea, ¿entendés? Mariana se encuentra a su exnovia. Están haciendo esta cosa de tres. Ella la cagó con el novio, o sea, con el exnovio. Y Julia le está haciendo un problema porque se encontró con la exnovia y hay buena onda. No está bien. No. Estás saltando como si me la cogí frente de ti o algo así. O sea, eso quisieras, ¿no? O sea, tipo un trío de ellas tres. No, no, ella está como... No, no, lo que le está pasando... Claro. No estaría mal, tampoco. Tampoco, tampoco. Pero lo que le está pasando es como que está celosa. Por primera vez, es como raro. Está celosa, pero para si... Pero no está bien que le esté celando. Sí, ella tuvo que compartirla con él. Exacto. Bueno, ahora vas a ver. Lo único que quiero es que la invitemos aquí a cenar a la casa. Claro. Tipo una amiga le está diciendo. Como amigos. ¿Cómo va a ser tu amiga si es tu exnovia? Ah, no, eso no. Eso no. No, no, Julia. Eso no. Eso ya no. Eso no. De una manera que me gustaría que tú fueras mi amiga cuando seas mi exnovia. Ya le puso el título. Ya está, le dijo ex. Cuando sea mi exnovia, le dijo. O sea, ya se la canta. O sea, ¿estás queriendo decir que tú y yo vamos a terminar o qué? Ay, ya. Jul, por favor, no seas ilusional. No sabes qué decirle. ¿Le tengo que explicar el sarcasmo o qué? No, no me tienes que explicar nada. No soy idiota. No, soy una niña para no entenderte. Si te entendí. Bueno, entonces deja de actuar como si lo fueras. ¿Ok? Dani, además de ser mi exnovia, es una chava chingoncísima. Chingoncísima. Mirá la cara de horror. ¿Qué le puso? Ok, Julia, entiéndelo. Además, te voy a explicar un rato. No, es que ¿sabes qué pasa? No es justo desde el vamos. Porque es como que no hay correlación entre lo que pasa de verdad. Que es que ella la está teniendo que compartir. Marina la está teniendo que compartir a Julia con el chavo, con el pichicho. Es muy patriarcal. Claro. Y ella es como, vos no podés. Claro. Pero pará. Cultural, pequeño y muy interesante. Los círculos de amigas lesbicas. Los círculos de amigas lesbicas. A ver, ¿qué va a decir? Normalmente están conformadas por exparejas. Yo creo que tiene algo que ver con la... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es una carta de abasto o algo así. Pues sí, es una chava chingoncísima, como dices. De verdad, no entiendo por qué. Ay, ¿qué va a decir? No, no me da miedo. Me da miedo, Julia. ¿Qué vas a hacer con ella? Y esta onda del círculo lésbico y el dato cultural no me... El dato cultural, le dice. ¿Qué tiene que ver igual el culo con las pestañas? Ay, la quiero, la quiero igual. En sus celos no sabe qué decir para mí, Julia. Está como, se siente reexpuesta. Sí, sí, sí. Es gracioso. De verdad, Marina, me cagó como la estabas viendo en la clase. Ah, le molestó, ok. Mi es mi exnovia. ¿Lo entiendas o no? Claro. No es justo igual. No, 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 no. Pero ahora vas a ver cómo se resuelve. Vas a ver cómo se resuelve. Necesito que confíes en mí. ¿Y cómo voy a confiar en ti? Vos la cagaste y me estás preguntando cómo va a confiar en ti. ¿Ya no te acuerdas que eras la reina gay de la colonia Juárez? ¿Ya se te olvidó? La reina. ¿Sabes qué? Tú no tienes el derecho de hablar de confianza. Porque antes de todo este pedo del poliamor... Ah... Tú me pusiste el cuerno con Armando, ¿ok? O sea, que te pido... Canta que no son los cuernos, el cuerno. El cuerno. Y ¿sabes qué? Me gusta que se defienda, porque dale. Por favor, que confíes en mí y ya está. Vale, va. Ok, ok. Yo voy a confiar en ti. Pero en ella no tengo por qué confiar, Mariana. Yo ni la conozco. ¿Sabes qué? No, 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 Julia. Estás meando afuera del tarro, Julia. Estás equivocada. No seas injusta, ¿ok? Porque si no fuera por Dani no estaríamos juntas. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Dani con... No, ya no. ¿Nosotros o qué? Carajo, me dejó porque sabía que yo estaba enamorada de ti, ¿ok? Ella se sacrificó por nosotras, Julia. ¿Qué? Se puso re mal. Se puso mal. Se angustió. Se angustió Mariana. No me gusta esto. ¿Y por qué eso nunca me lo contaste? Quedó re expuesta, tipo. Encima soy la boluda que le quiero pelear, dice. No. ¿Sabes qué, Julia? Necesito que salgas de tu... Claro, claro. No, horror. ...un mundo de fantasía y te des cuenta de la realidad un poquito. Perdón. Ah, pero la tenés que ver llorar. Qué feo que... Para darse cuenta de que estás haciendo las cosas mal, tenés que ver llorar a otra persona. No. Nada más de imaginarte cu... Alguien más. La verdad siento que me muero. Y esta pobre... Y esta pobre mujer que te tuvo que ver a vos con el pichicho. Se la está fumando con el pichicho. Aquí estoy, carajo. Aquí me tienes. O sea, a pesar de las diez mil condiciones... Claro. Me has puesto, aquí estoy, ¿no? A pesar de que te tengo que compartir. Claro, claro. O sea, un poquito de... A ver, a ver de la realidad. Empatía. Estás totalmente en un mundo de fantasía, Julia, lo que estás planteando. ¿De qué estás hablando? ¿La querés todas para vos, pero Mariana nada? No, mi amor. No, 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 no. No me he ido a ninguna parte. ¿Qué vas a hacer, Julia? Claro. Igual el nivel de amor que maneja a ella es... Enorme. Enorme. Sí, le tiene una paciencia. Mucho. Vende. ¿Qué vas a hacer con todo lo que te amo? Ay, pobrecita. Mariana está enamoradísima. Sí. La música de la casa de las muñecas. La de Harry Potter. No me gusta la música. Me la baja. La música de la casa de las muñecas, malditas. Te llegaba. Al caer la noche, termina otro día más de vida que se acumula para... ¿Quién era la que hablaba? La señora del más allá. Ay, me encanta cuando aparece la señora del más allá. Para nuestro recuento del día siguiente. Lo que hicimos, lo que descubrimos... Lo que aprendimos. Lo que aprendimos. Lo que hicimos. Subrimos de nosotros mismos las cosas que escuchamos. Claro, pero ahí estamos viendo ahora ya que hay un pequeño cambio en Julia. Te das cuenta, ¿no? Que va mutando la cosa. Y las que dijimos se transforman en la experiencia que creemos... Me gusta lo que dice la señora de la sabiduría. ...haber adquirido... De la... ¡Oh! ¡Qué corte interesante! De plina plan. Me gusta. Posibilidad de decir una mentira en un mundo en que la verdad... Viene, se viene, se viene otra joteada de estas dos que me matan. Es una joya exótica en tiendas de antigüedades. ¿Entendés que por un lado tenemos a la señora que le quiero dar un muffin con un té? Le quiero dar... Que estoy a tomar el té con la señora. Me quiero ir a tomar el té con la señora y por otro lado... Yo también le quiero. Se están reventando estas dos, ¿me entendés? No, vamos a la reventar. ¿Querés que mutee a la señora? No. ¿A la señora del té? Habría que esta parte verla muteada. Sí, a ver. Ahí se fue. Se fue la señora. Se fue la señora. Se fue la señora. Y se fue la señal de internet. Y se fue la señal de internet también. ¡No! No, que no gire. Bueno, se viene. Ahí se viene el salseo. Semiditos. Dime que eres mía. Pero qué positiva que es. Julia, qué día que tenés. Dime que eres mía. Qué difícil esta Julia hoy. Dime que eres mía. Mira vos. Cuando en realidad la otra no es de ella. Es como re loco. ¿Se estuvieron? O sea, necesito saber si estos salieron enteras las escenas. Eso es lo que no sé. ¿Hubo edición de esto? Comentarios. Por favor, comentanos si salían pero completas. ¿Yo todo esto lo veía? ¿O estaba como en un corte limitado o algo? Dime que soy el amor de tu vida. Ah, bien. Soy el amor de tu vida. A ver que lo diga. Dilo. Soy el amor de mi vida. Dilo. Dilo. ¿Qué? ¿Vale estás? Uf, comilonas que siguieron. Sí, por favor. Con todo. Me encantó. Hermoso. O sea, yo sé básicamente hasta acá se dio cuenta que estaba... Pues igual y sí. O sea, igual y con Armando te sientes como más... Ay, claro. Hay mucho tema entre ellas. ¿Entendés? Sí, porque no están resueltas cosas. Exacto. Me sentía. Tiempo pasado. Perdón. Te sentías como... ¿Cuál que le dices? ¿Qué no está más? Como más libre. Güey, lo... Claro, 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 claro. Lo que quiero decir es que... Tener a mi... A ver qué le dice. Mejor amiga como mi novia es una bendición, güey. Cualquiera quiere eso, mi niña. Ay, la verdad que sí, también es lindo, ¿no? Sí, obvio. Estoy muy agradecida, pero puta, también quiero una pareja que me quiera... Yo no soy para esconder. A ver si es para esconder o... Arrancar la ropa, güey. Comerme a besos, o sea. Ah, no está queriendo. No está queriendo hacer el... Ah, no lo sé. Por favor, déjame en los comentarios si es eso lo que está ocurriendo en este momento con las chicas. Pues es que también está cañón. Digo, yo no tengo la culpa de que no le quieran... A ver, será algo que no tiene nada que ver. ¿Qué? Me encanta el outfit. Me encanta. En serio. Me encanta. Me encanta en 2010. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta una ruca y mejor te caracteriza aquí de mamá, güey. Ok, estoy confundida. Estoy confundida. Me estoy confundiendo. Es que te juro que bien no me importa saber de mamá. ¿Qué tienes? Soy actriz. Pero mamá tuya, pues ni qué... Ah, ok. Hubo una situación donde... Ok, ok, ok. ¿Qué, güey? Si tú eres más grande que yo como por cuatro meses. Ay, sí. Cuatro meses. Es un chingo de tiempo. Ay, le dijeron que era la hija. Laburando. Me parece que trabajando como que en un casting. Una cosa así. Algo es algo. Lo que está chido es que te tocó trabajar con un güey que te gusta, ¿no? Ay, arranca todo de nuevo. Qué pesada. Tan tóxicas, chicas. Los celos. Los celos. Digo que ya habías trabajado con él y... ¿Quién dijo que me gusta? Pasa que abrió la puerta a los celos Julia, ¿eh? No sé, se te nota bastante, digo... Igual son sus ojos o... Sos ch... Ay, Dios. No, no, no. Muy tóxico. No me gusta a mí eso. Todo tóxico. Los que te recuerdan a... No me recuerdan a nadie y no estés mamando porque es actuación. Claro, está bien también eso. Es actuación. No sé, no me parecía tan actuado. Parecía que lo ibas a desnudar a él en ese momento. Ay, ay, ay. Está la toxicidad al mango. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo dices esas cosas? ¿Lo voy a desnudar de qué? ¿Cómo lo voy a desnudar de...? Claro. Pausa. Quiero decirte algo. Sí. Si de esta escenita de celos se empiezan a excitar y a tener algo juntas, rompo todo. ...de la gente. ¿Cómo haría? O sea, pa... ¿Qué? Ah, yo lo viví esto. Ay, en serio. No, no, para, 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 para. Igual te juro que este amor cambia. Espero que sí, porque es como que... ¿Ah, si crees que lo haría? Tampoco es que la otra le hice una escena de celos. Estaban jugando para llegar a ese punto, decís. Le dijo como... Porque yo conozco personas que se calientan peleándose. No, 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 pero no, 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 no va por ahí. Por Dios, no lo hagan. No va por ahí. ¡No lo hagan! Ay, sí, ¿cómo? Ay, ay, ay. Ay, qué linda. ¿Cómo agarrarías así? Ajá. ¿Cómo agarrarías así? Ajá. Ajá, ajá. Ya está, va. Ay, qué linda. Quítamelo todo ya. Ay, no, no, cosquillas. ¿Y yo qué haría? A ver, ¿cómo? Ay, no, no son lo más. ¿Crees que yo podría responder? Ay, 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 antes... Semejante. Ay, le hizo la gachubela. Ay, mucho, me gusta, me encanta. ¿Me caliente? ¿Me caliente? Expresión de cariño. Tócale a chichis. ¿Qué no me dices tú? Por ejemplo... Guau. Esta novela dándonos siempre buen material. Esta novela siempre nos da buen material. Esta pareja, Mariana y Julia, Julia y Mariana, son esto. Ay, qué lindas que son. Las despididas... La señora del té. Llegó la señora del té. Te voy a buscar un muffin. Ya vengo. También son necesarias, porque sin ellas... La torta y la espalda. Las amo, las amo. No existirían los dulces reencuentros. No. Ay. Qué buena cámara puesta ahí. Muy buena. Mara, estoy confundida en el entrepiernado, ¿cómo fue? ¿Crees que vuelva? Sí, por favor. Vuelvo. No, no, no somos investigavienas en este momento. Es verdad, tenés razón. Pero estaba muy bien hecho. Está muy bien hecho. Ay, pero por favor, no pueden con ellas mismas estas dos. Te lo juro por Dios. Bueno, ¿sabés qué, mi amor? ¿Sabés qué vamos a dejar acá? Vamos a dejar acá. Si quieren una tercera parte, nos avisan. Porque hay más historia. Se van a seguir desarrollando muchas cosas. Yo voy a pedir likes. Muy sorpresas. Puedo pedir likes. Sí, cuantos quieras. 15.000. 15.000 likes y hacemos una tercera parte. 15.000 likes para tercera parte. Y desde acá les mandamos un beso gigante a Erendira Ibarra, que realmente nos ha dado su bendición para que hagamos esta parte de la reacción. Y de nuevo a Julia Mariana, lasaparicio2020 en Instagram, que nos ayudó con todo el material, como siempre. Gracias, pichona. Muchas gracias a ustedes. Fandoms mundiales que nos ayudan siempre con todo lo que hacemos. Esperamos que les haya gustado. Y...